¡Hola Mundo Mágico Belén! ¡Buenos días! ¡Buenos días mamita! ¡Buenos días papito! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. ¿Saben algo? ¿Estamos próximos a celebrar? ¡Mira! ¡El Día del Padre! ¡Guau! ¡Buenos días papitos y todos en casa! Vamos a hacer nuestro taller de dibujo y pintura, pero algo muy especial para todos nuestros papitos, o nuestros abuelitos, o algún tío que esté en casa, ¿sí? Muy bien, alguien que represente a nuestro papito, ¿sí? Así que para este taller vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a necesitar un polo, un polo blanco. Y si no tengo blanco, puede ser de otro color, ¿sí? Pero que no tenga ni una imagen, ¿sí? En la parte de adelante, ¿ok? También voy a necesitar una imagen. En esta oportunidad yo voy a hacer esta imagen, ¡mira! ¡Una pelota con una corona! ¡Guau! Para que papá se lo ponga así el día, en su día, ¿ok? Después voy a necesitar un cartón. Un cartón, ya vas a ver para qué. Voy a necesitar tempe, ¿sí? Apu, voy a necesitar apu, ¡mira! Apu rojo, negro, amarillo, blanco. Y mira, un dorado, encontré por aquí, ¡uy! Pero ustedes lo pueden hacer con otro color que tengan en casa, ¿sí? También voy a necesitar varios pinceles, ¿sí? Voy a necesitar varios pinceles, un obrecito y unos delgaditos, mira, ¿ves? Voy a necesitar todos los pinceles que tengan en casa. También voy a necesitar cuatro ganchitos. Ya vas a ver para qué, ¿sí? Y también una cinta para poder pegar, ¿sí? En esta oportunidad, nuestros pequeñitos nos pueden ayudar, pero en esta oportunidad, este trabajito es para ti, mamita. ¿Sí? Tú lo vas a hacer junto con tu pequeñito, que te quiere ayudar. Pero si no, tú lo vas a hacer, ¿para qué? Para que le des al papito que esté en casa, al abuelito que esté en casa, o algún tío que esté en casa, que sea papá, ¿sí? Porque vamos a celebrar su día, ¿sí? El día del padre. El domingo vamos a celebrar el día del padre y lo vamos a pasar muy bonito en familia. Así que ahora, ¡vamos a empezar! Lo primero que vamos a hacer es... agarrar nuestro dibujo, ¿sí? Y nuestro cartón, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pegar, ¿sí? Con un pedacito de cinta para que no se mueva. Arriba y abajo, ¿ok? Este pulito es para papá, para su tía. ¡Qué lindo! ¿Ven? Ya está, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a poner... Voy a meter ahora el cartón adentro del pulito, ¿ok? Lo voy a acomodar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que voy a hacer? La imagen va a salir, ¿sí? Lo vamos a poder ver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a delinearlo utilizando nuestro lápiz, ¿ok? Vamos a delinearlo utilizando nuestro lápiz, ¿ok? Muy bien, lo acomodo bonito. Ya está. Ahora sí, ¡empiezo a dibujar! Presionando, ¿ya? Presiono. Estamos aprendiendo a... A pintar en tela. Un polito para nuestro papito. Ya, sí, delineo. Todo mi dibujo, ¿sí? Camila conmigo, papá. Muy bien. Delineo. ¡Qué lindo! Va a quedar nuestro polito para papá. Ya está la corona. ¡Guau! Ahora voy a hacer la pelota. Siempre presionando con mi manito, ¿sí? Porque la tela se va a mover, ¿sí? Pero no me tengo que desesperar, mamita, ¿sí? Voy aplastando y delineando. Aplastando y delineando, ¿sí? Para que sea más fácil. Ya que la tela se va a juntar en algún momento. Sí, ya está la pelota. ¡Uy, qué lindo! Y así vamos a hacer toda nuestra pelota, ¿sí? Vamos a delinear y vamos a dibujar nuestra pelota. Ahora, yo ya acabé de delinear. Mira cómo quedó la pelota con la corona. ¡Guau! ¡Qué lindo! Ahora, vamos a ajustar, ¿sí? En nuestro cartón, el polito, ¿sí? Para que no se mueva, ¿sí? Para que se haga más fácil el pintado, ¿ok? Para eso te vienen los ganchitos. Vamos a ajetrar un poquito y lo vamos a presionar con el cartón. Como una sonrisa hasta las orejas. ¿Ves? ¡Ya está! Esto es para que no se mueva, ¿ok? Muy bien. Ahora vamos a empezar a pintar, ¿sí? A ver, voy a pintar amarillo la corona. Para eso te pedí amarillito, mira, y un pincel grueso. ¿Sabe para qué nos va a servir el pincel grueso, mamita? Para poder rellenar, ¿sí? Toda la parte de adentro. Y con el delgado, ¿sí? Este pincel se llama lengua de gato. Voy a hacer los bordes, ¿sí? Primero voy a hacer con el culete. Y voy a empezar a pintar presionado, ¿sí? Estamos pintando la corona de papá. Nuestros pequeñitos nos pueden ayudar a hacer, mira. ¿Ves? Nos pueden ayudar a hacer, a pintar nuestro lindo trabajo, la parte de adentro. ¿Sí? Y ustedes pueden dar el acabado final, ¿sí? O trabajar junto con ellos. Mira. En este caso yo con mi pincel sí puedo hacer los bordes. Si puedo hacer los bordes, perfecto, ¿sí? Tengo que hacerlo con apu. Para que no se salga, ¿sí? Para que no se salga al momento de lavar. Si lo hago con témpera, se va a salir, ¿sí? Por eso tengo que hacerlo con apu, para que me dure. En realidad, este trabajito se hace con pintura de tela. Pero como no tenemos pintura de tela a la mano, no hay problema. Lo vamos a hacer con nuestro apu. ¿Ven? Mira. Qué lindo está quedando nuestro polo, ¿eh? ¿Ven? Si me salgo un poquito, no importa, ¿sí? Porque después lo vamos a delinear. Vamos a dar un acabado, ¿ok? Camina conmigo, papá. Caminemos como un guerrero, niño. Camina conmigo, papá. Marchemos juntos. Miren, ya está. Ya está la corona de papá. Ya acabé de pintar la corona de papá. Ahora, voy a hacer el siguiente color, ¿sí? Voy a hacer la pelota con apu negro. Voy a limpiar un poquito mi pincel. Y vamos a pintar el otro color. Pelota. Utilizando nuestro apu negro. A ver, este es negro. Presiono. Siempre presionando, ¿sí? ¿Sí? Ahora toca celebrar a papito en su día. Y vamos a hacer este lindo polito. ¡Sí! Un regalo súper especial por papito. Hecho por ustedes, mamitas. Y por sus pequeñitos en casa. Créanme que es el mejor regalo que les podemos dar. Es decir, los bordes los voy a hacer después, ¿sí? Si veo que no puedo hacer los bordes, lo dejo ahí. ¿Sí? Vamos rellenando. Ya está. Rellenamos. Acá también rellenamos. Vamos. Este trabajito, este, el taller del día de hoy es fácil, ¿sí? Miren, como verán, es fácil. Pero tenemos que pintar bien, ¿sí? Y presionando para que no nos queden espacios en blanco, ¿sí? Y nuestro apuñito pueda quedar muy bonito. Y nuestro apuñito pueda quedar muy bonito. ¡Ya está! Ahora vamos a utilizar el pincel delgado para poder delinear los bordes, ¿sí? A ver, este. A ver. Ya está. A ver, este. Todos los bordes, ¿sí? Siempre agarrando con nuestra manito. Y presionamos. Presionamos, ¿sí? Ya está. Presionamos. Presionamos. ¿Sí? Ya está. Ahora el ojo. Así vamos haciendo todo nuestro borde. ¿Sí, papito? ¿Sí, mamitas? Ya está. Ya está, mamita. Y así vamos a hacer todo nuestro borde. ¡Ah! Yo ya acabé. Mira, mamita. Yo ya acabé. Mira, ¿ve? Hice todo el borde de la pelotita, ¿sí? Ahora vamos a delinear toda la figura, ¿sí? Utilizando nuestro pincel, mira, con lengua de gato se llama este pincel, ¿sí? Voy a delinear, a ver, esperando que se seque el negrito, la corona, ¿sí? En este caso yo no lo voy a delinear de doradito, mira. Presionando, ¿sí? Presiono. Estamos delineando la corona de papá. Mira, ¿qué lindo va a quedar la corona de papá? Muy bien. Así vamos. Si se te mueve, no hay ningún problema, lo vamos acomodando, ¿sí? Lo acomodamos, ¿sí? Y así vamos a ir delineando todo el borde. Siempre presionando. Y así vamos a delinear todo el borde de nuestra linda pincel. Ahora vamos a delinear la parte negra, ¿sí? Todo el borde de nuestra pelota. Y así vamos a desido. Todas las líneas. ¿Ven? Es fácil. ¿Ven? Estamos delineando toda nuestra pelota. ¡Qué lindo está quedando nuestro trabajito para papito! Hecho por ustedes, mamita, así mis pequeñitos de Mundo Mágico Belén. ¿Ven? 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 Elineamos, así. ¡Ya estoy acabando! ¡Mira! Miren, mamita. Ya está. Falta poquito. Perfecto. Y... Y acabamos. ¡Muy bien! Ahora vamos hasta acá. Y ya está. ¡Mira! ¡Miren qué lindo! Ahora vamos a esperar Para darle los últimos retoques De nuestro lindo trabajo De nuestro lindo polvo Para nuestro papito hecho por nosotras Los últimos retoques De nuestra linda pelota Y vamos a escribir I love that Muy bien A ver, acá Voy a escribir con mi lápiz Ahí En vez de love Un corazón Porque amamos mucho A nuestros papitos, a nuestros abuelitos A nuestros tíos que son papás Dad Te amo papi Sí, ya está Muy bien Y ahora Vamos a Trabajarlo con nuestro Apunero El corazón Lo vamos a hacer de rojito ¿Sí? 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 Tres puntitos Tres puntitos Ya está Ahora Vamos a hacer nuestro corazón Nuestro corazón A ver Acá Rojo Nuestro corazón Porque nosotros amamos mucho Nuestros papitos A nuestros papitos Quedan todo por sus hijitos Vamos Vamos a hacer nuestro corazón Sí Bonito Ya está Vamos a acabar Ya está Nuestro corazón Nuestro corazón Y ahora acá En nuestra pelota Vamos a hacer unos puntitos blancos Para darle luz a nuestro trabajo Uno, dos, tres puntitos En la parte negra ¿Sí? Uno, dos, tres Una, dos, tres Para darle luz a nuestro lindo trabajo Uno, dos, tres Uno, dos, tres Puntitos Y ya está Mira Ya hemos acabado de hacer Nuestro polito Para papá Ahora vamos a esperar Que se seque Y volvemos Para ver Nuestro trabajo terminado Acabado de hacer Nuestro lindo polo Mira Que lindo quedó I love that Mira para papi Para que se ponga el día domingo Por el día del padre Mamita Pequeñito Los reto A que hagan este lindo polo Del taller de dibujo y pintura Y puedan tomar una foto Al papito que se lo ponga ¿Sí? Y le envían a sus mises ¿Para qué? Para celebrar juntos el día del padre ¿Sí? Muy bien Espero que les haya gustado mucho Este lindo taller Que está hecho con mucho cariño Para todos los papitos Del mundo mágico Belén Los papitos belenianos de corazón Espero que les haya gustado Chao ¡Suscríbete al canal!